Hoy os traigo un nuevo vídeo al canal, en el vídeo de hoy os traigo la Boretti Ego 2 una pala de una marca italiana que está diseñada en Italia pero fabricada a mano en España como veis en cuanto a la estética es una pala que combina el negro y el blanco con algunos detalles como puede ser la bandera italiana a los laterales de la pala tenemos para toda la pala un acabado mate y si empezamos por abajo tenemos una cuerda de tipo soga sin muñequera plana tenemos un puño con un tamaño de 13 centímetros tenemos un tapón redondo por lo que si agarráis el puño bien abajo estaréis cómodos y no os clavaréis las aristas deciros también que el grosor que trae este puño de serie es un poquito más grueso que lo que vemos habitualmente en otras palas llevo la misma configuración de dos overgrips sobre la madera que utilizo en el resto de palas que veis en el canal pero este puño para mí se hace algo más grueso que otros llegamos al corazón, como veis en el corazón tenemos algunas zonas más estrechas y otras más anchas haciendo estas formas características de esta pala deciros que este corazón para mí aporta algo más de peso en esta zona más cerca de la mano a la pala por lo que hace que el manejo se sienta algo mejor una pala algo más manejable y notas el peso jugando algo más cercano a la mano llegamos a la cara de la pala, en la cara de la pala tenemos un acabado mate para toda la pala pero un acabado de rugoso 3D para lo que sería el logo de la marca deciros que en cuanto a configuración tenemos una Evasoft Premium Black con un carbono 3K en las caras la cual en combinación nos va a aportar un tacto medio con un punto dulce de tamaño estándar también deciros que en los laterales del corazón de la pala podréis encontrar todo lo que lleva esta pala como estáis viendo en pantalla esta que tengo yo aquí tiene un peso de 380 gramos con un protector fino puesto y dos overgrips sobre la madera como he dicho antes y un balance de en torno al 26,5 centímetros deciros que aunque la pala tenga un peso de 380 gramos que es más alto de lo que yo suelo estar acostumbrado he de decir que no me ha costado mucho adaptarme a este peso más alto la verdad es que la pala para mí tiene un manejo bastante bueno para tener este peso de hecho creía que la pala tenía un peso más bajo y yo creo que estas sensaciones vienen como digo porque este corazón le aporta algo más de peso a esta zona más baja de la pala y hace que jugando la pala no se note para nada cabezona en cuanto a mis sensaciones en el fondo pista deciros que es una pala que para mí tiene un manejo como digo decente incluso para el peso que tiene por lo que si fuera de un peso más bajo todavía sería algo más rápida, más manejable me parece que con este tacto sientes muy bien la bola tienes una buena salida de bola y sobre todo un buen control a baja velocidad a alta velocidad vamos a seguir manteniendo control pero considero que con esta dureza la pala cuando juegas algo más fuerte absorbe un poquito el golpe y te va a pedir que empujes bien que juegues más fuerte a lo mejor que con otras palas para conseguir la misma velocidad pero en el fondo pista en general cuando queremos que la pala trabaje por nosotros a esa velocidad algo más lenta la pala sale bien no he notado que sea una pala digamos muy exigente desde el fondo pista te permite tirar de todo con relativa facilidad y como digo sobre todo a esa velocidad baja, velocidad media es una pala que yo he notado que te aporta bastante control os voy a dejar con un vídeo del fondo pista para que veáis que tal se comporta y pasamos a mitad de pista y pasamos a mitad de pista y pasamos a mitad de pista Llegamos a mitad de pista En mitad de pista es decir que es una pala que yo considero que te permite acelerar bastante bien Pero tiene algunas cosas a las que me he tenido que acostumbrar Por ejemplo, cuando jugamos alguna bola más lenta, alguna bola más de control Una pala que ya sale lo suficientemente bien a baja velocidad Como para que nosotros no tengamos que hacer mucho esfuerzo Aquí sí que notamos que la pala nos da un muy buen control y que ya sale lo suficientemente bien Y aquí notamos que la pala trabaja algo mejor Pero cuando jugamos a esa alta velocidad, cuando queremos meter algo más de fuerza a la bola Yo he notado que la pala tiene el peso más en esta zona central No te tira de la punta cuando realizas esos golpes más rápidos por encima de la cabeza Cosa que hace que la pala se quede un poco de la misma forma sin tirar hacia abajo Y esto hace que no coja mucho peso la bola si no tiráis bien de la punta hacia abajo Entonces yo os diría que a baja velocidad vais a estar más cómodos, con más control Y vais a notar más ayuda por parte de la pala Pero a alta velocidad vais a tener que marcar bien el golpe Tirar hacia abajo de la punta algo para que la bola coja bien de peso Porque si no la bola os va a flotar algo más de lo que pensáis Y es fácil tirarla al cristal si no acompañáis bien el golpe hacia abajo Os dejo con un vídeo de mitad de pista para que veáis que tal se comporta Y pasamos a la volea Y pasamos a la volea Y pasamos a la volea Llegamos a la volea En la volea una pala bastante cómoda Que da muy buenas sensaciones rápidamente Si es verdad que si fuera de un peso más bajo seguramente la notéis algo mejor de lo que lo he notado yo Pero yo considero que el manejo en la red es decente No he notado que la pala sea lenta Ahora bien, a baja velocidad la pala como digo trabaja algo mejor Vamos a aprovechar esa salida de bola que tiene la pala Y ahí estamos más cómodos, con un buen control, no nos pide hacer mucho esfuerzo la pala Aquí ya trabaja algo por nosotros Y no tenemos que hacer mucho, simplemente acompañar y ya sale suficientemente profunda la bola Ahora bien, en alta velocidad hay que tener cuidado Como digo en la zona de mitad de pista hay que marcar bien el golpe hacia abajo Si queremos que la bola no nos flote Si no nos va a costar algo que la bola coja peso Y también deciros que aquí vamos a notar que la pala absorbe un poquito en esos golpes más planos Como puede ser un chancletazo En el que vamos a notar que la bola entra bien en la pala Absorbe un poquito el golpe No sale mal del todo Pero sí que vamos a notar que se queda un poquito la bola en comparación a otras palas Por lo demás, como digo, a baja velocidad algo mejor de sensaciones No nos pide tanto esfuerzo Coge bien de peso la bola Y yo considero que aquí sí que tenemos mejor control que en alta velocidad Que yo creo que hay que hacer más esfuerzo Y marcar bien el golpe para que la bola no se nos vaya Os dejo un vídeo de la volea para que veáis que tal se comporta Y pasamos al remate Y como tal se comporta Llegamos al remate, en el remate hay que considerar al final que tenemos una pala con un tacto medio por lo que tampoco es el punto más fuerte de esta pala cosas que me han gustado bastante es que el punto dulce no me ha parecido para nada difícil de encontrar incluso cuando golpeaba algo fuera del punto dulce no tenía malas sensaciones como si la bola se me quedara bastante más que cuando golpeaba más centrado entonces en cuanto a punto dulce la verdad es que la pala bastante bien luego en cuanto a comportamiento deciros que cuando jugamos un remate más plano en el que metemos mucha más fuerza aquí sí que vamos a notar que la pala se nos queda un poco va a salir bien pero nos va a absorber el golpe y lo vamos a notar entonces yo considero que en ese remate más plano en el que metemos más fuerza aquí la pala se comporta algo peor cuando jugamos un remate por tres algo en el que metemos más de efecto a la bola que no aplastamos tanto la cara de la pala aquí sí que notamos que la pala trabaja bastante mejor que coge bien los efectos y la bola nos va a subir bastante más así que yo diría que sobre todo se va a comportar mejor en ese remate por tres en ese remate más con efecto que en el remate plano que aquí vamos a notar que a lo mejor nos falta un poco si tienes una técnica de media hacia arriba no vas a tener ningún tipo de problema en traerte la bola en sacarla por tres la potencia es decente pero si buscas una pala de tacto medio que te ayude algo con el remate no es la mejor opción para esto os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta y pasamos a mi conclusión final pasamos a mi conclusión final en cuanto a mi conclusión final deciros que una de las cosas que más me ha sorprendido de la pala sobre todo es el manejo para el peso que tiene de 380 gramos como he dicho antes considero que este corazón le mete algo de peso y hace que la pala sea más manejable yo la destinaría para jugador de nivel medio nivel medio alto o para jugadores que le gusten las palas de tacto medio estilo una bullpaddle vertex pero que le ayude un poquito más en el fondo pista con una salida de bola algo más alta también deciros que por ejemplo en esa bandeja algo más fuerte esa víbora algo más rápida o en algunos golpes más rápidos en los que necesitamos que la bola coja algo más de peso que a lo mejor un rugoso en toda la cara de la pala y no solo en el logo ayudaría algo más a mejorar este aspecto en la página oficial de Boretti esta pala tiene un precio de en torno a los 300 euros que es una buena opción sobre todo para esos jugadores que buscan una pala de tacto medio que les permita atacar de forma decente pero que en defensa les dé un poquito más que otras palas de tacto medio así que nada por aquí voy a dejar la review de esta Boretti Ego 2 muchas gracias a todos los que véis los vídeos os suscribís, le dais like y demás ya sabéis que cualquier cosa me la podéis dejar en los comentarios un saludo para todos y nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!